Famoso presentador colombiano Manuel Teodoro y el difícil momento que ha tenido que vivir por sus problemas de adicción que casi los lleva a la muerte. Manuel Teodoro es el reconocido presentador del programa Séptimo Día en el cual se encargan de revelar aquellas historias y problemas sociales, económicos y educativos en Colombia. El comunicador ha logrado cosechar una amplia carrera en su paso no solo por medios nacionales sino también internacionales como lo son CBS News, CNN, entre otros. El presentador y periodista habló con los de todo sobre la adicción que por poco le quita la vida. A pesar de su carrera prometedora, Manuel aseguró que por culpa de una adicción por poco termina no solo con su carrera sino también con su vida. Esta oscura etapa se dio hace algunos años y esta es la primera vez en que el comunicador se atreve a revelar varios detalles sobre lo ocurrido. Aquella experiencia le permitió darse cuenta de que debía buscar ayuda para su salud mental y física internándose en un centro de rehabilitación por algunos meses. Me ayudaron a entender que esto era una enfermedad y me dieron las herramientas para poder vivir una vida sana. Ahora el periodista reflexiona sobre aquella difícil etapa de su vida e indica, tuve la fortuna de no terminar como muchos en un cementerio o en la cárcel. Teodoro aseguró que su alcoholismo inició desde los años 90 pero este detonó en el 2000 debido a las diferentes demandas que recibió por parte de varias personas quienes no estaban de acuerdo con la información que era revelada en su programa Séptimo Día. Hoy el presentador siente que todo quedó en el pasado y gracias al apoyo de su familia y de muchos especialistas han logrado salir adelante y vivir una vida completamente diferente ajena a toda adicción.